Música No habla tiempo Bala Despega de la barda Si entra el frontis Arrepienta Johan Casi rebote Bala Ya no llegó Miren por seguir la transmisión amigos Compártanla ¿Qué onda? Jesús Abraham Saludos amigo Ahorita les digo El score Pero creo que ya va arriba Los de Zapotlán Pirrín y Johan ¿Tabla? Si llegó Johan Una zurda Corre Pirrín Bien la regresa frontis Ahora la levanta ¿Qué onda? Saludos amigo Saludos amigo Saludos amigo Saludos amigo Están comentando a la gente Es lo que me anda informando la gente Ya está Se le chispa la loca Esa loca Esa loca Esa loca Esa loca Esa loca Esa loca Arriba Arriba Paola Y bala De este primer partido Se le cae esa bola con derecho a Pirrín 7-5 Ya cantó el chacero Pirrín 7-5 8-5 8-5 El marcador ¿Tiene Paola? Levanta bien Puede entrar a cortar Johan Un golpe de bala ¿Tiene Paola? Bien con derecha Vale tabla Así viene el recorrido en la delantera Paola Reyes Vale tabla ¿Corre Johan? ¿Sí la va a alcanzar? Habló a tiempo Bala ¿Tiene Johan? Queda con todo Bien de volea La regresa frontis Tirada Bien Paola Bien paola con zurda Tiradita Bien En tanto ha trabajado por parte de Pirrín y Johan 6-8 6-6 al 8-8 Tabla Tabla Tablísima de Johan Pirrín Ya no la pudo alcanzar Ya no la pudo alcanzar Ya no la pudo alcanzar Paola 7-8 a punto en el parejalo de Zapotilán Pirrín y Johan Chordazo de bala Como puede la regresa frontis Pirrín Que buen esfuerzo Cambio de juego Libre 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 Olé Pirrín No puede entrar ahora Paola Ahora sí De volea Johan Cambio de juego De bola Muy atento Rapidísimo Trae la delantera Johan Abogado 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 y que si la huela llega retabla llega sin problemas no puede ser sentó el tiro recto pero sonó la chapa no se emparejó el marcador todavía dos tantos arriba Paola y Bala 9-7 la va cazando Paola bien derecha con fuerza cambia el juego de perrín dentro de la tirada le cae completamente esa bola 8-9 ay 9 iguales se emparejó el marcador la voló en el saque Bala se emparejó el marcador Johan la baja a 7 iguales de este primer partido contra tabla de Paola lleva tiempo Johan levanta con zurda hace correr a perrín a toda velocidad y si entró esa bola Jordis ole que tiradísima al 1 de Bala nada que hacer para Johan 8-7 de nuevo arriba Paola y Bala de Chalco Retrobeat saludos golpe de bola pega muy mal con derecha Pirrín 9-7 mete bien el machete Johan libre libre golpe de Johan pero todo regresando de la saga Bala muy segura hasta ahora perro no forzado parecía una bola relativamente fácil para Johan se le cae esa bola 10-7 ya 3 tantos arriba tirada sigo a tiempo bola una zurda de bala toda aguantando lo que puede Pirrín tirada levanta bien Paola de nuevo hacia atrás Pirrín aguantando todo lo que puede en la saga si Víctor si Víctor sería buena idea ahora Johan hace correr a Bala sin problema la regresa le mete bien la mano Paola tirada ole que buen esfuerzo que buen tanto ganador de Bala saludos a mi chavo el grande de Ticomi de parte de Sadassi Junior claro que sí amigo hola gracias por la transmisión hay más jugadas Guillermo Saúl saludos saludos hasta ahorita es la única jugada apartada amigo además son de jugadores locales de aquí de front tabla ole Paola que buen esfuerzo como alcanzó esa bola libre 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 ole Bala llevada atrás de mí bien la regresó sin ningún problema ahí casi chocan ahí los dos vea con todo Johan Bala bien ay imposible está llegando todo Bala pero ahora sí muy buena tirada de Johan arriba de la chapa 8 al 11 voy a quitar el póster de la loca voy a poner el del Bala nuevo ídolo yo creo que hay de la tabla ya tabla Johan ay no se entendía ahí con Paola y Bala y Bala creo que llegaba mejor Paola y mejor posicionada pero creyó que venía corriendo a toda velocidad Bala 9 al 11 bien la despego de la barda la pirrín la pirrín casi le sale esa tirada Johan pero lamentablemente pegó en la chapa ya canta el chacero tanto para partido vale pirrín que buen golpe paola buena bola hasta acá la mandó casi llega rebote club de pelotaris México saludos pelotaris nos vemos el próximo sábado 30 de marzo en San Rafael ahí está el saludo y la información del club de pelotaris México la boluva la boluva saludos saludos a Chester aquí presente en el front que no quiso chaceriar en 10 10-12 la buena en 10 chico Johan tirada ole tirada de Johan llevó a tiempo y tiró el 1 cruzado 11 al 12 se acabas en pareja de pirrín aguantando para paola no me de juego así viene el recorrido Johan a la casallera bro tirada Johan si llegó se le estaba levantando de más esa bola libre libre no mala mala bola se la sacó de la cancha de Johan con eso se acaba el primer partido vámonos se empieza y viene el segundo partido cambio de juego libre 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 bien pirrín levanta de nuevo golpe golpe de bala casi rebote bien la regresa que buen esfuerzo no puede entrar a voler paola tiene Johan tirada ole excelente tirada al 1 se la dejó ahí vendida paola Johan y no desaprovechó la oportunidad 1 0 tirada muy alta tabla y se salió si entraba ya no lo alcanzaba Johan John Mendes saludos chino aquí a pendiente de la jugada en el trabajo con mi amigo Horacio saludos John Mendes 2-0 el marcador 2-0 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 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-0 5-0 3-0 4-0 ¿Qué tiene falta? ¿Por qué no se aprecian? En la jugada Samare dice que ya Por un día del yin ya dice que ya ¿Y hizo todo lo de un mes no? Jajajajajaja Un golpe de pabla Ya ha ganado el primer partido ¡Legadita! ¡Ole, Paula! ¡Qué buen esfuerzo! La dudó, pero sí la alcanzó Para jalar esa bola al frontis ¿Qué pasó, mi buen Rambo? ¡Y San José! ¡Saludos, amigo! ¡Demás saludos al buen Dani! ¡Eso no! ¡Todavía no me sale en Rambo! ¡Próximamente! ¡No! ¡Se va a talleres de carnaval! ¡Vale, Iperín! Enrique Orozco, saludos Y es el segundo partido, amigo Lleva Chico, Paola Reyes y Bala Intentó la tirada de muy atrás Se le cae abajo de la chapa Se emparejó el marcador Dos iguales ¡Sí! ¡Qué tanto! Que ganó Bala Que hizo un extraño ahí esa bola Yoja no pudo conectarla Tres, dos Ahora arriba Paola y Bala Víctor, nada Saludos para el Lientes Alejandro Edson Saludos ¡Vamos! La barra La tiene inservida, Johan Tirada Se la adivinó bien Buen recorrido al 1 Nada hacia atrás No queda ahí en el recorrido Levanta, Johan Esta vecina la pudo regresar ¡Vala! Tres iguales Buen recorrido al 1 Si entró Alto Black Bien, aprovechada por Johan, la dejó botar Paola creyendo que salía y sí entró. Cuatro, tres. Mira Johan, mala, bien, va en cambio de juego. Bien, perrín con derecha, no puede entrar a la doblea, Paola. Levanta Johan. Paola, levanta con todo Johan, hace correr a bala. Es zurda, la regresa bien a Frontis. Cámara de juego. Paola, bien. Se le cae esa bola a Johan. Se emparejó el marcador, cuatro iguales. Libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Basura de Johan. Vea con todo Johan. Aguantando bala. Venga, pasada, Paola. Libre, libre. Libre, pirrín. Libre, pirrín. Venga. Vea. Ya. Venga. Enra, Paola. Bien hacia atrás. Se levantó esa bola a Johan. mirada, que buen esfuerzo, hace correr a Johan, a toda velocidad, y si la regresó Johan, y al 1, Johan, no, imposible, que buena, que buen tanto, bien trabajado por bala, jugador de primera, la revienta, bala, casi la bola, pirrín, con el juego, Paula, no puede entrar a bolear, la revienta, bala, pirrín, que buen esfuerzo, y salió de la cancha, 5 iguales, Paula, Paula, sigo a tiempo, bien Johan, mirada, muy alta, olé, tablísima de bala, 6-5, saludos al bebé de Toluca, de parte de José Luis, saludos, otra tabla, Johan, y llegó a tiempo, ahora sí no pudo, con esa bola, bala, se emparejó el marcador, la bajan a 4 iguales, otra tabla, y luego, estatal. Levanta. Terrin. Ya no puede con esa bola Johan. Cinco, cuatro. La chapa, esa bola de Paola. Cinco iguales. Cinco iguales. Cinco iguales. Churraso de bala Pirrín Ole Pirrín con derecha Así le alcanzó a entrar al frontis Paola, tirada Todo llegando Pirrín Oye, Oja No, yo no le vi Tiempo de llegar 7 de 5 Y la voló Pirrín con zurda 7 de 5 La voló Pirrín con derecha Y la voló Pirrín con derecha Y la muy alta de Johan de nuevo Tabla De bala Nada que hace para Johan 8-5 Arriba Paola y bala Ya hay un cambio Ya hay un cambio Ahora en la delantera Pirrín Y en la saga Johan Veamos cómo les funciona Mala bola Canta Chasero En la zona de Faul 9-5 Esto se llama la bailarina 9-1 No, 9-5 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 Estábamos jugando Paola Mala bola No, 9-5 No, 10-5 Y la voló Pirrín con derecha Seis al nueve. ¿Qué onda, Mariachi? Saludos, amigos. ¿Qué le parece, Mariachi? Y la voló Johan. Diez, seis. ¡Vale! ¡Ole, hermano! ¡Currieto! ¿Está acomodando? ¡Ole, Balak! ¿Cómo la regresó? ¡Cállate de juego! ¡Paola! ¡Bien, de bote pronto! ¡Se le movió por el aire! ¡La revienta, Johan! ¡Ay! ¡Se le movió por el aire! ¡También una bala! ¡Siete al diez! De este segundo partido. ¡Vamos! ¡Ay, casi la abuela! ¡Pirrín! ¡La casó! ¡Vin con zurda! ¡Felices! 7-10 Paula ¿Qué onda, Pipo? Saludos, amigos No le hablas de bala Imposible para el Pirrín ¡Olé! Estiradísima el 1 de Pirrín Se acomodó perfecto 8-11 Intentó otra vez la tirada En el mismo punto Pero esta vez sonó la chapa 12-8 Tanto para partido Desde Ciudad Juárez, Chihuahua Erwin León, saludos Matín del Pirrín ¡Olé! Ahora sí le aplicó de nuevo Y ya le viene el 1 Escuela de Plata Vasca Toda la banda frondonera De San Gregorio Atlapulco La tiene ahí Paola Cambio de juego Llegó de pronto Bien le engancha a Pirrín Cuidada al 1 Cambio de juego Paola Bien aguantando ¡Ay! La voló Pirrín La malla Y con eso se acabó El partir de la tregua Lo ganan Paola Reyes La bazooka Y bala Y con eso se añadirir La vías La vías La vías La vías La vías Cangگas El partir de la vías 0 Ma Mi good V Es Sur Son cription